¿Qué es lo que hemos tenido en la planta Zetaufro? Lo cual va a ser nuestra casa matriz, un nodo y un centro de innovación que va a estar al servicio de empresas, emprendedores y academias. Y por otro lado, y algo no menor, es el nodo de innovación que estamos levantando en Coquimbo, en conjunto con una empresa, para también poder tener en el 2020 tres nodos de innovación en Coquimbo, en Santiago y en Temuco. Transforma nos ha contribuido a tener una red importante con distintos actores del ecosistema, lo cual a nosotros nos favorece y nos ayuda cada vez que queremos hacer actividades o cada vez que queremos relacionarnos o vincularnos con empresas, con emprendedores y con la academia. Y en ese sentido considero que el aporte que ha hecho el programa Transforma Alimentos ha sido fundamental. En el 2020 debemos estar con tres centros de innovación funcionando, o tres nodos de innovación funcionando. De esa manera poder proveer equipamiento para las empresas, para los emprendedores y para la academia. De esa manera nosotros nos vemos como el brazo tecnológico en cuanto a equipamiento del programa Transforma Alimentos, de manera que el programa Transforma Alimentos pueda llegar a más emprendedores, a más empresas y vincularnos de mejor manera para que entre todos podamos lograr el objetivo de duplicar las exportaciones de alimentos de aquí al año 2030. ¡Gracias por ver el video!